Unión en un libro de recuerdos a Dios de María Cecilia Velázquez Álvarez Producción y locución Ani Sisi Capítulo 9 Esto que estoy escribiendo a continuación es algo que yo entendí de una carta enviada de San Miguel Arcángel. En el proceso inicial de la ascensión, todos y cada uno de nosotros debemos de ajustar las prioridades que deseamos y anhelamos, para que, a su vez, coincidan con nuestros sueños, pues si soñamos algo y hacemos todo lo contrario, no hay unificación. Ahora bien, se debe tener fe en sí mismo y en el plan divino que espera cumplimiento. Es muy importante que cambien la percepción del miedo al porvenir y que esto se convierta en una espera emocionante de un futuro de bienestar. ¿Estamos comprometidos verdaderamente para elegir la vida que anhelamos? Todos tenemos un destino que realizar o misión para realizar aquí en la Tierra. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es su misión en la vida? ¿Realmente están haciendo lo que han venido a hacer? El despertar también es una misión. Esta quizás es tu misión en esta vida. Quizás digas, yo ya desperté. Pero yo os digo, ¿verdaderamente ya has despertado? ¿O solo has recordado? Pero aún no lo comprendes, pues aún sientes que es un sueño y que estás en ese momento de pesadez en tus ojos, pues no quieres en verdad despertar a la realidad. Ahora vuelvo a realizar esta pregunta. ¿Están comprometidos para elegir la vida que verdaderamente anhelan? Mientras más alto estemos en el camino de la iluminación, se estará menos interesado en los dramas que nos rodea, porque ya no somos compatibles con las frecuencias bajas del apego, pues ya se tiene un autoconcepto de la vida y esto nos permite ver estos dramas o situaciones como lo que son, vibraciones actuadas en separación de su propia santidad, y entonces solo somos observadores y no participantes. El inicio de la ascensión es un factor crítico, pues deberás mantenerte en un proceso vibratorio altísimo, pues se está ascendiendo a campos gravitacionales de conciencia altísima. 1. Conéctate con tu yo, alma física. 2. Conéctate con tu yo superior, Cristo cósmico. 3. Conéctate con tu campo etéreo, las dimensiones más elevadas, pues está todo en el mismo campo aural. 3. Una vez que hayas realizado estos tres pasos de iluminación, entonces estará listo para dar un paso al sendero de alta velocidad de la ascensión. Permanezcan centrados en su corazón y mente sagrada, pues recordad que cada alma está conectada hacia su talento natural. 4. Guardado dentro de su propia mente sagrada. 5. Este torrente de sabiduría sagrada está en tu ser, localizado en los niveles más altos de frecuencia dentro de ti mismo. 6. Por eso hay gente que vosotros mismos han llamado genios, pues son seres que han sabido encontrar su verdadera genialidad. 7. Todos poseen estas maravillosas cualidades y magnetizan todo lo que vosotros eligen. 7. ¿Quieres decir que somos seres magnéticos? 8. Sí, vosotros sois como un imán que atrae a vosotros mismos todo lo que es igual a vosotros y repele lo que no compete con vosotros. 9. Si vosotros sois la polaridad positiva, el amor estará con vosotros en sus miles de formas. 10. Estará presente. No habrá enfermedad, tristezas, odios, resentimientos, etc. 11. Pero, si vosotros sois la polaridad negativa, vos repeléis lo positivo y sin proponértelo, pues es inconsciente. 11. Y tu subconsciente, los que sabe verdaderamente lo que estáis deseando, todo esto es lo que conforma la luz de su cuerpo aural. 12. Y que pese a estar realizando las cosas armoniosamente, no podrá ser percibida por la mayoría de los seres humanos, pues no están en la frecuencia para verla. 12. Pero vuestros hermanos espirituales sí. 13. Y ellos, por medio de las adamantinas, esa luz que desprende un ser que en verdad está conectado, toman esa luz y es transformada en amorosa energía de alta frecuencia, al alinear su libre albedrío con la voluntad de nuestro Padre, Madre, Dios. 14. Esto les ayuda a armonizar su materia, chakras, y por lo tanto absorben más luz divina. 15. Esta luz o chispa divina es la conciencia individualizada, es la voluntad que es el deseo de co-crear junto con Dios, y así tenéis ese derecho o libre albedrío que elegís y crear, y es aquí donde cada ser o individuo ha decidido experimentar sus propias creaciones positivas. 15. Después de que hayan pasado por todos los aprendizajes o experiencias deseadas, y no haya más deseos por experimentar, entonces comenzará el retorno a casa, y comenzará el proceso de llegar a la iluminación. 16. En esta fase es muy importante el proceso co-creativo, pues con todo esto, vosotros los seres de buena voluntad deberán trabajar arduamente, pues serán seres multidimensionales. 17. Llénense de armonía y luz divina. Llénense de paz, pues esto ayudará a tener la seguridad de que todo es perfecto en el momento de atravesar el camino de la polaridad, pues será un poco estresante, y quizás vendrán pruebas, retos o lecciones, pero esto es sólo para expandir su conciencia de cada uno. ¡Hagan su propia elección! ¡Los amo! 18. Gracias maravilloso San Miguel Arcángel, hermano de luz, por tan maravillosa ayuda y sabiduría. ¡Te amo! 19. Padre, en esta maravillosa sabiduría que nos estás dando, y con tu infinito amor, al entender todo lo que nos has estado recordando, entre otras cosas, como las que somos multidimensionales, 19. Vamos a poder transportarnos a donde deseamos, dentro de la galaxia y de los planetas, etc. 20. Sí, por supuesto, podrán viajar a cualquier lugar que así lo deseen, y esto se realizará a la velocidad del pensamiento. Vosotros podréis pasar junto a los planetas o las estrellas casi hasta tocarlas, o bien ir de un planeta a otro. Y dejadme recordar que esto lo podéis hacer, sólo que no lo han podido recordar, pues vosotros os habéis quedado con la creencia de que porque tenéis un cuerpo no podéis ir a ningún lado, y pensáis que estáis aprisionados. 20. Y no, yo os recuerdo que el cuerpo es sólo un vehículo para poder experimentar situaciones en el plano material, pues el cuerpo es eso, materia, y vosotros no sois ese cuerpo al que vosotros llamáis Pepe o María. Vosotros no sois ni Pepe ni María. Vosotros sois yo. Yo en ti y tú en mí. Vosotros sois la chispa divina que habita en el Espíritu Santo, dentro del cuerpo físico, y que, en cuanto el Espíritu deja el cuerpo, este es inerte, no tiene pensamiento, ni calor, ni nada. ¿Comprendéis? Yo soy quien anima ese cuerpo inerte, y que, a través de él, vosotros decidís si te experimentas en positivo o en negativo. En el momento en que cada uno de vosotros sirve a vuestro prójimo, sírvele como a ti mismo. Da gracias a la vida. Agradece a la vida de todas las formas posibles, con palabras o pensamientos, con sentimientos y con vuestros actos, siendo y sirviendo. En el momento en que cada uno de vosotros decida retornar a casa, esto es un gran motivo de júbilo para el reino celestial, pues en el reino celeste sólo hay júbilo y armonía, pues es el retorno de vuestros hijos, que se hubo separado del sendero del amor, y ahora retorna. Yo os recuerdo que para que vosotros podáis retornar al sendero, primero debéis de recordar quién sois, de dónde habéis procedido, a qué habéis venido, qué habéis dado y hecho, y por último, para dónde vais. Entonces, es el momento que vos habéis recordado el sendero de regreso al Padre. Entonces, ya habéis renunciado a vuestros dioses, a vuestros ídolos, que son los que te han hecho perderos tu verdadera esencia del ser. Adéntrate e ilumina tu verdadero paraíso. Ilumina tus siete iglesias aunadas al resplandeciente sol central. Abre tu canal energético para que se mantenga en conexión a la presencia divina. Irradia lo que en verdad sois, y no retornes ni un paso hacia atrás, pues deberéis de recordar a la mujer de Lot que pudo más sus ídolos, y en eso quedó convertida, pues debéis de recordar que donde están vuestros pensamientos, ahí está vuestros tesoro. El poder de decisión lo poseen todos. La fuerza y fortaleza, esto despierta la confianza que es la fe, y con ella lograréis grandes prodigios, pues entenderéis que son muy importantes vuestras creaciones junto con Dios, para lograr la gran victoria de vuestras vidas. Pues quien confía en Dios jamás tendrá carencias de ninguna índole, y le será cada vez más con esa fe llena de certeza de certeza y veracidad, sabrá que Dios, habitando en él, nada le faltará, pues Dios es sin impureza, sin tiempo ni edad, sin carencia, sin imperfección, y entonces eso es lo que tendréis. El más grande de los universos está encerrado en la más pequeña partícula de vuestro propio ser, y sólo estarán los que en verdad estén decididos a avanzar sin miedos ni temores, sin riquezas ni ídolos, sin flaquezas, pues es allí donde vosotros tomáis la decisión de avanzar o estancarte. Vosotros tenéis la libre decisión, pues es algo que yo os di, el libre albedrío. Yo mismo, vuestro padre-madre, os he respetado, y así vos tendréis que respetaros a todo ser viviente. ¿Comprendéis? ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Comprendo! ¡Comprendo todo! Esto que te voy a decir ya te lo había dicho anteriormente, pero lo repito nuevamente, pues es muy importante que recordéis esto. Así es como se comienza el retorno a casa, pero no diciendo en palabras yo soy, no, sino haciendo en verdad lo que es el yo soy, y jamás pregonarlo, pues esto sólo quiere decir vuestros anhelos, que no habéis podido lograr, y denota lo extraviado que vos andáis. Para ser hay que hacer, pues yo os recuerdo que haciendo es como se es. Vosotros habéis venido a dar y no a recibiros, pues yo os digo, todo ser que da esperando recibir, así se va a quedar, pues debéis de dar sin esperar jamás nada. Así es como se os multiplicará todo en bendiciones, pues esto quiere decir, ven y di sí eones sin esperar nada. Así es, como siembras el amor, pues Dios al ver esa dádiva, os otorga abundancia en recompensa. Esto es verdaderamente la verdad de tu venida a este planeta. Todo se recibe por propio derecho de correspondencia, pues todo tiene un lugar dentro del universo, y si lo que vos deseáis te llega, es porque te pertenece en perfección. Pero si tú lo deseáis y no te llega, aunque estéis a punto de recibiros, no te pertenece. Pero si tú lo deseáis y no te llega, aunque estéis a punto de recibirlo, no te pertenece. Es porque aún no habéis trabajado lo suficiente para que te pertenezca, pues todo es absolutamente perfecto. En su mayoría de estos casos, las personas buscan siempre culpables, y los dañan, y los hacen responsables por sus propias fallas, pues aún son incapaces de aceptar, y mucho menos de ver, esta gran verdad. Entonces, en lugar de atraerlo, lo que hacen es alejarlo más y más. Ah, si comprendieran el gran poder que cada uno posee, no hicieran esto. Pero bueno, yo seguiré esperando y dando lo que cada uno desee para sí mismo, positivo o negativo, por más eones de eones, pues yo soy amor, paciencia, serenidad, y para el reino celestial no hay tiempo ni espacio, menos edad. Recordad, yo soy no es una palabra, es Dios en acción, en manifestación absoluta. Bendícete a vos mismo, bendice a todo ser viviente, y pon vuestra atención en vuestro corazón. Allí está todo, sí, todo, incluidas todas las respuestas que no habéis podido encontrar. La respuesta que te satisfaga, pues si viene de vuestro corazón, procede de la más grande verdad. Agradece, sí, agradece todo lo que sois, todo lo que habéis pasado, todos los hermanos con lo que habéis vivido algunas experiencias, pues sin estas vivencias, vosotros no estaríais aquí en la experiencia que estáis experimentando, pues el camino es largo y chica la hendidura por donde debéis pasar. Renuncia a todos vuestros tesoros y a vuestros ídolos, Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Piensa antes de hablar y siente, pues según sea el pensamiento y el sentir al hablar, así se te manifestará lo que vos estáis co-creando junto con Dios. Diosito, ¿dónde estás? En vuestro corazón. ¿A dónde vas? Aquí y allá, también más allá. ¿Alguien ha creado a Diosito? Yo mismo tomé esa decisión de crearme y experimentarme. ¿Cómo te estás creando y experimentando? A través de vosotros mismos, pues sois mi mayor creación, y me experimento también a través de vosotros mismos. Con lo que vosotros experimentan, también yo me experimento, y me doy cuenta de lo que soy capaz de hacer cuando vosotros lo hacen. Entonces, si yo me experimento en el bien, ¿tú también lo haces? Y si me experimento en lo contrario, ¿tú también lo haces? Sí, así es. Pero, si se experimenta uno en algo errado, ¿por qué nos permites realizarlo? Si no se los permitiese, entonces no sabríamos qué va a pasar. Y entonces, ¿cómo podríamos saber lo positivo y lo negativo? Y menos tendrían la opción del libre albedrío. ¿Comprendéis? Ah, sí, si vivo algo bueno, y luego algo malo, entonces yo sé la diferencia entre uno y otro, y está en mí hacerlo mejor, no sólo para mí, sino para toda la humanidad. Sí, así es, pues todo es uno. Entonces, vives muchísimas experiencias a diario, y ¡wow! por toda la vida, por eso todo lo sabes. Así es, pequeña, para saber hay que hacer, para saber ser. Entonces, ¿quieres decir que si alguien te niega, tú no dices nada? No, no digo nada, pues debéis de recordar que quien me niega, se niega a sí mismo, y al negarse a sí mismo, también niega a Dios, y lo dejo experimentarse. ¿Sin hacer nada? Sí, sin hacer nada, sólo me convierto en el observador, y voy con él a todos lados, y observo todo. Cuando ya ha tenido bastante, y él mismo está cansado de equivocarse, entonces es allí donde se acuerda de mí, y empieza a pensar que lo he abandonado, que ha caminado sólo, se siente carente, y es porque su alma anhela regresar a Dios para que vuelva a ser consciente. Y pese a todo esto, cuando cae, yo lo levanto, y sano sus heridas. Cuando llora, yo enjuago sus lágrimas. Si siente desconsuelo, yo le doy consuelo, sólo que él no lo ve, no lo siente ni lo percibe, pues está tan alejado, que no sabe que siempre he estado con él, y no lo he dejado ni un segundo, pues allí he estado en silencio, amándolo, y esperando pacientemente su retorno. ¡Cuánto amor! ¡Eso es Dios! Dios te contiene, te detiene y te sostiene. ¿Me puedes explicar un poco lo que me dijiste? ¿Que Dios te contiene, te detiene y te sostiene? Sí, claro. Dios te contiene porque cada uno de vosotros son parte de Dios. De hecho, está dentro de Dios. ¿Dentro de Dios? Sí, dentro, pero si observáis todo a tu alrededor, que tiene vida propia, es Dios. El cielo es Dios. La tierra es Dios. El aire es Dios. El sol es Dios. Y a su vez, Dios, dentro de vosotros, pues el Espíritu Santo, vive dentro de cada uno de vosotros. Entiendo, sí. Bien, sigo. Te detiene porque hay una gravedad que te detiene, y todas las partículas de átomos que forman la masa de tu cuerpo, yo soy quien la detiene, y no permite que estés inestable, y no sólo a ti, sino a toda cosa material o ser viviente. Existe la gravedad que los detiene. Esta gravedad no la puedes ver ni sentir. Sólo sabes que estás seguro. Y te sostiene porque nunca te dejas solo, ni en las buenas, ni en las no buenas. Recordad, no hay nada bueno ni no bueno. Todo es amor. Pero no sólo esto, sino que te doy el pan de cada día. Cada día todo se renueva, y es un comenzar eterno. Por eso, no olvides que Dios está, ha estado y estará. Entonces, ¿no es malo cuando uno dice, o descubre uno, y se sorprende uno mismo, de verse a sí mismo libre, y como verse sin cuerpo, y sin pensarlo decir, yo soy libre, yo soy Dios, feliz y dando vueltas, y vueltas de felicidad? No, claro que no. No es malo, pues es el momento que todo ser debe de reconocer. Ese es el verdadero propósito de alcanzar la libertad. Ese es el verdadero vuelo del águila de Cristo, para así poder convertirse en un átomo de luz, pero limpia y purificada, y así reunificarse a Dios. Eso es lo único que Dios ha estado esperando por siempre. Yo lo he vivido. Sí, lo sé. Me sentí maravillosamente bien. Por supuesto, pues es un estado de júbilo indescriptible, y que no quiere uno renunciar. Sí, lo sé. Solo que cuando desperté, quizá por la ignorancia, yo me sentí mal conmigo mismo al haber dicho esto, pues pensé que había faltado a una ley de Dios. No, no, no. Verdaderamente, yo te digo que hiciste lo que es vuestra misión. Lo has logrado. Continúa así, y entonces os daréis cuenta que has hecho lo que todo gran maestro ha hecho. Padre, lo que voy a decir es humildemente y sin arrogancia, pues es lo que mi corazón siente, y es que soy uno de esos maestros. ¿Comprendes? Sí, comprendo y lo sé. ¿Tú sabes? Sí, lo sé, pues yo sé quiénes son los maestros que han venido y quiénes los que están habitando en la tierra humildemente y sin presunción. Yo sé que yo tengo conocimiento y sabiduría, pero dime, ¿cómo no lo recuerda uno todo? Hija mía, debes de recordar que por causa de la reencarnación, vuestro recuerdo se borra de la memoria física, no así del alma, y cuando vos empezáis a recordar, te empieza a llegar información por medio de cualquier forma, y tú la asimilas sin problema, lo entiendes y lo comprendes, pues tú físicamente no lo recuerdas, pero tu alma sí, y el caminar por la tierra te presenta todo y lo pone a tu alcance. La persona que está preparada la toma y continúa su misión, y la que no la toma, le agrada y luego la deja, o simplemente quiere hacer dos cosas. ¿Dos cosas? Sí, dos cosas, como darle gusto a su cuerpo, a lo material, y alimentar sus grandes tesoros, o hacer el servicio del ser. Esto no puede ser, o se es, o no se es, ¿comprendes? Sí, es como se dice aquí en la tierra, el que sirve a dos amos con uno queda mal. Exactamente. Me gustaría que me dijeras cómo podría yo ayudar a mis hermanos para que ellos recuerden y caminen por el sendero correcto que lleva hacia ti. Recordad que todo lleva al Padre, y para esto existen tres aspectos divinos que vos sabéis cuáles son. ¿Los recuerdas? Sí, los recuerdo. Bien, estos tres aspectos son la parte más importante de vuestra creación, y que, sin estos, no podrían hacer creaciones perfectas, o bien, si los emplean, pero no adecuadamente, entonces, también se crea erradamente. Analizad primero vuestro pensamiento, pues recordad que antes que vosotros fueran creados, Dios primero tuvo un pensamiento, después sintió y analizó, para después tener un aspecto en la imaginación, pero junto a la emoción, pues Dios sintió desde adentro de su propio corazón la razón del ser que estaba que estaba por crear, y por último lo llevó a cabo, y dio como resultado la más grande creación en perfección, vosotros, hijos míos. Entonces, si vos analizas lo que te acabo de decir, os daréis cuenta que, con vuestros pensamientos más elevados, ayudáis a vuestro hermano, con vuestro sentimiento más puro, ayudáis a vuestro hermano, y con vuestra palabra perfecta, ayudáis a vuestro hermano y a toda la humanidad entera, pues de esta manera vos brillaréis sin que estéis esforzándote en aprenderos montones de libros. No, no es necesario, es sólo que tú con tu expresión más elevada, con tu acción más elevada, con todo tu ser, y así brillaréis, y vuestros hermanos te observarán y querrán hacer lo mismo que vos, pues ellos no se explican qué es lo que vos emanas, pero desearán saber qué estáis haciendo para emanar tanta luz, tanta armonía, tanta paz, esto es llevar la sabiduría con humildad y sin alarde, pues no estaréis diciendo a todos lo que vos sois, pues eso lo que vos sabéis, pues emana desde el fondo de vuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo, y es el que te guía y a todos vuestros hermanos. cuando se es un gran maestro, los seres que cohabitan en tu entorno lo perciben sin que vos lo digáis, pues vos emanáis diferente vibración y se siente cálida y confortable vuestra presencia. Ah, pero no vayáis a pensaros que todo es así de hermoso. No, pues habrá seres que no les agrade vuestra presencia. Algunos seres tienen su energía un poco desmerecida y no les será grato que alguien más les traiga así de bella. Entonces deberéis de estar preparada para saber alzar más vuestra sabiduría, vuestra fe, vuestra fortaleza. El sendero de un maestro no es fácil, pues habrá seres que los quieran hacer retroceder o hasta renegar de lo que es. Y es allí donde debe de entrar la verdadera fe y seguridad de quién sois y que la verdad brillará por siempre impregnando con su radiante luz a todo y entonces la obscuridad o negatividad se disipará al instante pues con vuestra fe es Dios quien os ilumina. Recordad algo muy importante todos absolutamente todos son maestros y alumnos a veces son un alumno y a veces son un maestro en la vida todo se gana y nada se pierde hasta un maestro tiene pruebas para superarlas con sabiduría y templanza para así poder ser un verdadero guía espiritual yo quiero saber cómo podemos ayudar a algún ser que está enfermo aparte de darle o enviarle luz nosotros al ser un canal de luz solo ayudamos de esta forma pues yo sé que lo demás lo hacen nuestros maestros y tú sí así es y la mejor forma de ayudarle es dejarle retornar y no aferrarse a alguien que su misión ha sido corta para pronto retornar esto es amor amor sí amor pues debéis de recordar que vos sois una creación de amor y en esa creación vos sois amor y entonces todo lo que existe solo es amor pues todo ha sido creado con el más grande poder el amor por lo tanto debéis de actuar con vuestro amor y dar con amor recibir con amor sí pero qué pasa cuando tú experimentas amor y lo das pero ese amor no es bienvenido y te ofenden te humillan y se convierten en jueces y verdugos pues dicen que si uno está recibiendo lo que acabo de mencionar es porque uno lo merece allí no entiendo no comprendo para para que vos podáis entender esto primero tendríais que saber que sois amor con un poder ilimitado pues vos sois un ser de luz multidimensional solo que al sentirte en un cuerpo vuestra alma se siente encarcelada y prisionera y su más grande anhelo es volver a ser libre pues en realidad ella se siente prácticamente muerta pues ha sido limitada porque así lo han aceptado y por lo tanto no ven lo que es el amor el amor es la vida el amor es la libertad el amor es eternidad el amor es incondicional el amor es toda creación y toda creación es única pues no hay nada igual hay similitudes pero si vos observáis no hay nada igual el amor es Dios y Dios es acción en cada acto de vosotros Dios es actuando en cada uno de vosotros y no podéis ver a Dios sí exacto no se puede ver porque para poder ver primero hay que sentirlo para vivirlo y así poder experimentarlo y a su vez compartirlo y si vos lo compartís pero si vuestro hermano no lo ha sentido no lo ha vivido como puede sentir o recibir algo que no se ha permitido experimentar y no sabe la diferencia de amor y temor ya habíamos hablado de esto anteriormente en estos dos caminos ¿recordáis? sí lo recuerdo ok bien volvamos entonces amor también es dejar evolucionar o dejar que un ser deje su cuerpo para continuar su propia vida sí es la más grande demostración el no tener apegos y si vosotros sabéis que se aleja del mundo terrenal es para mejorar y continuar en el círculo cósmico de evolución ¿cuántas vidas puede vivir una persona? ¿cuántas quieres vivir? yo no decido cuántas vidas vas a vivir vosotros sois los que decidís esto y lo deciden según su evolución y las experiencias que quieren vivir o experimentar vuestra alma ¿dónde se encuentra el alma? ¿dónde piensas que se encuentra? quizás dentro de nosotros como el espíritu que se encuentra dentro del corazón no el alma es el reflejo de lo que emana tu ser y tu ser habita dentro de ti por lo tanto espera por lo tanto si es lo que emana nuestro ser entonces es la luz que nos envuelve o sea el aura sí así es es lo que vosotros llamáis aura y en ella se reflejan los sentimientos y todo lo que es un ser verdaderamente en el aura se ve si una persona ha servido o dado claro ahí se ve todo y aunque hay mucha desinformación al respecto es una gran verdad muchos creen que han venido a esta vida a recibir otros creen que han venido a dar para recibir y no 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 es así pues si dan esperando recibir así se van a quedar esperando y por eso hay muchos seres frustrados pues dan con el interés de que se les va a reintegrar en mayor cantidad la vida no funciona así para que un ser pueda recibir primero debe saber que vive en paz y que ha perdonado a todo y a todos incluyendo a aquel que le ha dado todo y no le ha devuelto nada entonces si es verdad que vosotros solo dais sin esperar tengan por seguro que nada se ha perdido y que dentro del universo tiene cada quien lo que ha trabajado y en su momento se les multiplicará tres veces más de lo que habéis dado cada uno de vosotros deberá de comprender que la fuente de la abundancia no es a quien vos le dais no sino que vosotros mismos sois la fuente de esa riqueza interminable pues debéis de recordar que todo absolutamente todo lo que vos deseéis eso mismo tendréis que darlo si dadlo pero sin esperar nada a cambio pues vos sois tu propia fuente de abundancia y la vida misma te lo regresa sin esfuerzo pues ya lo tenéis realizado desde vuestra propia fuente y sin esfuerzo vos lo obtendréis pequeña el día que os deis cuenta que no se debe de amar a una sola persona más y a otra menos os daréis cuenta que la vida es unificación que la vida es amar si amar en verdad y no solo a un solo ser darle o verlo más o menos que otros por lo tanto cuando vosotros entendáis que amar es amar por igual se darán cuenta que esto es el amor sí amor incondicional abrid vuestro corazón y dejar ser libre a vuestro espíritu pues lo habéis encarcelado y solo habéis experimentado el dolor abre vuestras alas y vuela 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 a lo más alto y os daréis cuenta lo que vosotros sois amaos amaos pero amaos de verdad si vos entendéis esto os daréis cuenta que no es el camino por donde vas sino que hay en el camino levanta levanta vuestra mirada y disfruta de todo lo que contiene vuestro entorno y os daréis cuenta cuántas maravillas os rodean el día que comprendáis que el dolor o angustias sentidas en el trayecto del camino ya pasó y allí se quedó pues al dar un paso adelante se ha convertido en el pasado por lo tanto si es pasado entonces indicativo que vos pasas y dominas más no que te dominen alza vuestra mirada y recordad que el pasado ya pasó y el futuro no existe entonces vive el presente y agradece la vida las experiencias vividas pues gracias a ellas vos habéis llegado hasta donde vos te encontráis perdonad y olvidad que la paz está por llegar dejad todo lo que te ata y vuela vuela pero vuela sin voltear atrás recordando que todo lo que vos habéis dado no lo habéis perdido vos lo tenéis en el cielo que es donde están vuestros verdaderos tesoros recordad y analizad donde tenéis vuestra mente cuando vos os deis cuenta entonces sabrás donde está vuestro corazón entonces ahí está vuestro verdadero tesoro elegid vuestra experiencia más elevada que dios os devolverá todo y os reunirá con todos vuestros seres queridos estamos recordando la gloria del gran maestro jesús habéis dicho bien la gloria del gran maestro jesús pues eso es lo que deben de celebrar la vida pues eso es lo que él vino a mostrar para que recordaran sólo que nadie escuchó y sólo unos cuantos en el transcurso de más de dos mil años lo han podido comprender pues él dio una gran muestra de lo grande que son cada uno de vosotros pues ese ha sido el propósito de la venida de los grandes maestros ese ha sido el propósito de los mensajeros pues han venido a dar lo más hermoso que a vosotros se os ha olvidado y debéis de recordar que lo que vos queréis para vos entonces dadlo sin ningún interés y entonces sólo así lo podréis hacer tuyo pues recordad que tuyo es el poder y la gloria tuyo es el espíritu santo tuya es la chispa divina que habita dentro de vuestro corazón tú tienes el poder de decidir y de elección dejad el dolor recordad que eres amor dejad la prisión pues recordad que vos sois libre en todo el sentido de la palabra libre grande es la decisión que debéis de tomar al comprender la grandeza de cada ser viviente y al decir cada ser viviente hablo de todo si todo ser que tiene vida propia pues debéis de recordar que son seres experimentándose como vosotros lo han hecho hasta llegar al estado en el que se encuentran la evolución es un estado de ser no una forma de ser cuando un ser ya está evolucionado tiene sapiencia pues ha vivido y experimentado lo que seres menos evolucionados apenas se están experimentando ah el día que apliquen coordinando sus dones y virtudes ese día se darán cuenta que han sido creados para crecer en unión y no en separación la unificación es lo que hace la verdadera evolución aquí en su planeta han habitado seres evolucionados que ahora continúan habitando en unificación y que vosotros los debéis de recordar los mayas sí los mayas y que sólo algunos pocos decidieron quedarse para poder enseñar y dar la gran maravilla que son todos los seres vivientes y así como ellos han existido otros que se perdieron con la evolución de su propia tecnología y que se destruyeron a sí mismos pues eran seres tan evolucionados que perdieron el control de dicha evolución destruyéndose a sí mismos y que ahora vosotros estáis provocando la misma situación si no actúan rápidamente ante su propia destrucción masiva pues debéis de recordar que no sólo lo material es lo que les destruiría sino que el hecho de la separación la individualización pues se han olvidado de lo más importante de su creador de Dios analizad analizad y recordad ¿estás hablando de los atlantes? sí estoy hablando de la atlántida ellos eran seres muy evolucionados tanto material como espiritualmente hasta que se inclinaron más por los retos más grandes olvidándose de las leyes universales del cosmos y provocaron su propia destrucción ahora en esta actualidad muchos de ellos habitan con el temor de volver a realizar las grandes causas que los destruyó y por eso se han encerrado evitando así ser libres libérense de una vez y por todas experimenten la verdadera alegría de la vida vivan pero vivan y sean parte de la vida esto es el verdadero amor el día que todos se unifiquen serán seres evolucionados ¿puedes explicar más esto para que todos lo puedan entender? claro la unificación significa unir vuestros pensamientos que vuestro pensamiento sea el mismo de vuestro hermano y el pensamiento de todos debe ser el mismo pensamiento unificado y elevado pues debéis de recordar que lo que vos pienses y el sentimiento que le pongáis esto es lo que se manifestará materializándose y convirtiéndose en su propia realidad esa es su creación pues Dios solo os dio lo que vosotros han pedido eso es así también con vuestra palabra por eso os he dicho que antes de hablar pensad sentid y por último hablad pues vosotros sois los creadores junto con Dios ya sea conscientes o inconscientes si vosotros estáis conscientes sabréis qué es lo que vos queréis y entonces haréis vuestras creaciones conscientes buenas o malas que aquí vuelvo a recordaros que no hay bueno ni malo pero que si es malo les evita vuestra evolución y esto ya lo hemos hablado y explicado si lo sé bueno cuando un ser es consciente y aplica el libre albedrío para bien realizará grandes cosas para el bien hacia la humanidad pero si es consciente y realiza grandes cosas para provecho sólo de él mismo estará cayendo en la avaricia y entonces estará aplicando su sabiduría en la soberbia pues lo aplica sólo en la individualización y entonces a pesar de que tenga consciencia de cómo crear lo está haciendo de forma no bien aplicada interfiriendo así en las leyes del cosmos así es lo comprendes muy bien ahora cuando un ser no ha recordado quién es y su co-creación es realizada sin esa consciencia entonces creará situaciones que al momento de estar experimentando no le agradarán y se preguntará ¿por qué me pasa esto a mí? o cosas como Dios castiga o todo lo que se hace se tiene que pagar y así sucesivamente y lo asume quedándose con ese sentir y con ese sufrimiento que si tan sólo él recordara un poquito se daría se daría cuenta que tiene el poder de cambiar todo absolutamente todo y es allí donde seres como vos deberían de llevar el mensaje la palabra y el evangelio de Dios para que estos seres empiecen a recordar al principio no sabrán cómo pero sentirán muy dentro de ellos que es verdad después empezarán a negar lo que acaban de escuchar y después empezarán a darse cuenta en su entorno que sí es verdad lo que vos los has dicho que es la realidad entonces su despertar ha iniciado y ellos mismos sabrán si continúan en la búsqueda o se vuelven a quedar para experimentar otras cosas más allí vuestra labor ha terminado pues vos ya habéis sembrado esas semillitas de mostaza como vos decís si florece habrá evolucionado un ser más para la unificación y si esa semillita germina pero llega un momento en el que ya no avanzó indicativo que ese ser aún tiene cosas que quiere experimentar y allí entra el libre albedrío el cual es bueno porque para que un ser pueda ser libre y sabio primero tiene que experimentarlo y para tener la experiencia y liberarse debe realizarlo tiene que pasar dicha actividad pero si ya sabe o recordó algo lo mejor es seguir despertando para alejarse de las ilusiones bueno yo pienso así y eso es bueno pero vuestro hermano cómo va a saber lo que es estar libre si antes no está dentro de una jaula sólo así podrá desear la libertad y cuando se pueda liberar de esas rejas entonces sabrá verdaderamente lo que es la libertad comprendéis sí comprendo sólo que yo quisiera que despertaran al mismo tiempo ya lo sé pero debéis de recordar que la vida es un constante movimiento un renacer eterno y que si no despiertan hoy será en el siguiente hoy pues recordad que todo absolutamente todo está pasando en este momento no hay mañana y no hay pasado sí lo sé pero dime qué sucede cuando un ser se libera a dónde va qué hace cuando un ser se libera vive y siente la libertad y va a donde quiera que él desee convive con seres evolucionados viaja a los lugares que no pueden ni siquiera imaginar que existen vive experiencias extraordinarias y maravillosas de acuerdo a sus propios pensamientos pues se ha dado cuenta que Dios lo ha creado libre y sin limitaciones como cuando habitaba en un cuerpo y qué hace pues en ese caso vos qué piensas que hace pues vivir la experiencia lo más extaciante posible para quedarse así eternamente gozando de tanta belleza paz felicidad alegría abundancia y confort vivir agradeciendo a Dios porque por primera vez está experimentando la verdad que Dios creó para sus hijos extraordinaria respuesta y siempre se quedan allí en ese gozo interminable no no siempre pues algunos piensan en regresar y ayudar a los demás seres a despertar para que puedan compartir tan maravillosa experiencia es entonces cuando llegan los grandes maestros trayéndoles las más grandes y elevadas verdades de acuerdo con sus propias experiencias y extasiados de amor vienen por amor a vosotros trayéndoles los más grandes mensajes formas de sanación etc mi pregunta ¿quiénes o cuántos de vosotros los escuchan? ¿quiénes o cuántos de vosotros los llevan a cabo? ¿quiénes o cuántos de vosotros se unifican? si en verdad escucharan los mensajes no se separarían esos grupos que se forman entre vosotros para compartiros esa unificación y se separan porque siempre uno de vosotros quiere saber más y ser más y no debe de ser así si en verdad tuviese esa conciencia entonces escucharían el mensaje no importando quién lo está emitiendo o quién lo está trayendo a través del mensajero o medium como vosotros lo llamáis si vosotros tomaseis el mensaje con el verdadero sentido del corazón viendo que son mensajes llenos de las más grandes verdades deberían ponerlos en práctica y llevarlos a cabo en su vida cotidiana para que en verdad sean parte de la vida y no nada más vivan la vida sin haberla vivido en verdad recordad que vosotros habéis venido a amar pero a amar en verdad no sólo a uno o a dos sino amar a todo ser viviente que existe sobre la faz de la tierra eso es amor sí amor incondicional eso es ser Dios eso es tener fe en lo que no puedes ver pero que sabes que es exactamente todos vosotros son partículas pequeñas que contienen todo lo que es Dios y vosotros no estáis fuera o separados de Dios vosotros son el interior de Dios pues vuestro creador es tan grande que no tiene principio ni fin es grandeza y gloria y todo eso es lo que Dios quiere para vosotros ¿cuándo y quiénes lo comprenderán? vosotros tenéis la respuesta pues a vosotros Dios os esperará no importando el tiempo como vosotros lo llamáis que tenga que transcurrir cada ser que habita y experimenta se enriquece no con cosas materiales sino con el conocimiento algo que no es fácil de describir Dios es conocimiento sabiduría amor Dios creó al hombre mas no creó las razas Dios creó todo el bien mas no el mal padre las personas preguntan por qué si existe Dios nos da enfermedades Dios no creó enfermedades pues Dios creó perfección el ser humano ha empleado mal su pensamiento y es por eso que se le presentan todas estas situaciones diferentes ¿por qué cada cultura tiene diferente Dios? todo ser humano ama a un mismo Dios solo que vosotros se dividieron en razas y cada raza conoce a un Dios con diferentes nombres según su cultura ¿y qué hay de aquellos que dicen que no existe? hasta ellos muy dentro de ellos saben que hay un Dios ellos creen en la ciencia y ¿quién crees que permite todos los descubrimientos que han hecho hasta el día de hoy? debéis de recordar que no hay vidas separadas o aisladas pues todo forma parte de la existencia con todo esto olvidaron quienes son y ¿por qué están vivos? perdieron su autoconocimiento olvidando así su verdadera procedencia si recordarais lo que es la paz y la felicidad se olvidarían del miedo y entonces se reencontrarían con su verdadero ser pero solo olvidando el miedo y reencontrándose con su propia fe si oyes y escuchas mi palabra eres y serás mi especial tesoro si vosotros guardáis y acrecentáis el verdadero tesoro yo deseo mostraros cosas grandes y maravillosas si me buscáis con todo el corazón me encontraréis y os daréis cuenta que cada uno de vosotros son el más grande tesoro que yo tengo porque yo soy el que pongo en ti el querer como el hacer yo soy todo para vosotros soy el padre que te consuela en todas las situaciones en las que vos te encontráis estoy tan cerca de ti que ni siquiera te habéis dado cuenta que yo elegí el lugar perfecto para ser y estar ah solo que muy pocos son los que se han dado cuenta de esto como el pastor que cuida sus ovejas y las lleva junto a su corazón yo no os llevo cerca os llevo dentro de mi corazón y yo lato dentro de vuestro corazón un día si vosotros lo permiten sanaré toda lágrima de vuestros ojos y quitaré todo dolor que alguna vez habéis sentido para llenarte del verdadero amor pues recordad que cada uno de vosotros son creaciones de tanto tanto amor ah yo os he amado tanto que he enviado tantos mensajes he enviado a grandes maestros para que os digan y os recuerden para que vosotros retornen a la vida eterna pues vosotros son lo que son vida vida eterna sois la representación exacta de mi ser recordad hijo mío recordad yo soy para ti no contra ti yo estoy aquí para recordarte que sois mi hijo amado y para mí cada uno de vosotros ha sido es y seguirá siendo perfecto que ha cometido equivocaciones como vosotros lo llamáis no no ha cometido equivocaciones él tenía que realizar esa experiencia para aprender a recordar algo que le servirá en su evolución nada es imperfecto siempre hay un para qué pues debéis de recordar que nada sucede si Dios no lo permite yo os recuerdo Jesús retornó para que vosotros entendáis lo que vosotros sois y les dio grandes demostraciones de amor y lo único que rememoran es la muerte y no la resurrección e ignoraron la ascensión la verdad de la vida lo dio todo por vosotros cada vez que uno de mis hijos retorna a casa es el regocijo más grande para recibirlo no hay ser que no eleve más grande su alegría al saber tan maravilloso acontecimiento yo soy vuestro padre y creador ahora yo os hago mi pregunta vos quieres retornar al padre y unificarte como hijo de Dios sea cual sea vuestra respuesta yo os esperaré con el corazón y los brazos abiertos eternamente vos quieres volver a ser mi hijo te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Annie Sisi dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal no te pierdas el próximo vídeo